Empezamos abriendo este portal energético a este juego, donde tu destino está ahí. No estáis aquí por casualidad. Habéis sido llamadas y habéis acudido. Quien no tenía que estar no ha podido venir. Y quien no tenía intención de venir ha acudido a la llamada. En este momento nos convertimos en hermanas. Tenemos una labor de parto importante, donde cada una tiene que llevar a la luz algo que estaba adentro gestándose hacía tiempo. Y tenemos que estar en una total y absoluta incondicionalidad, mucho respeto y mucha intimidad. Lo que se vive aquí, no sale de aquí. Por eso nos tenemos que dar la mano. Y dando la mano como hermanas, también vamos a entender que ni siquiera nuestra posición es casualidad. Lo hemos puesto donde no teníamos que poner, porque todo el juego es una diosidencia. Así que tenemos que empezar diciendo nuestros nombres. ¿Y qué nos ha traído aquí? Mi nombre es Libertad Castro Cano y me ha traído aquí la ilusión de poder aportar luz, amor, sanación y libertad al planeta y específicamente a vuestra vida. Mi nombre es Adriana y vengo con ganas de sacar cosas que no necesito. Mi nombre es Celeste y vengo para tener claridad, para sacar lo que no me pertenece. Mi nombre es Núria y vengo aquí para crecer más. Mi nombre es Betsa. Me atrajo el nombre, el juego de tu vida. Y vengo a experimentar, a ver de qué se trata. Mi nombre es Núria y vengo aquí a sanar y a empezar una nueva vida más libre y feliz. Mi nombre es Nele Banimpe. He venido para quitarme cosas que no me hacen bien, que llevo dentro mucho tiempo y que no necesito en mi vida. Mi nombre es Rosa Gilma García Rijo y yo cuando me apunté al juego este realmente no sabía, bueno, a ver, sí sabía. No necesitaba, en ese momento pensaba que no necesitaba hacer el juego, pero sabía que todo lo que hace Libertad es mágico. Y yo sabía que ella ya este juego lo estaba haciendo, lo había hecho fuera a lo mejor. Cuando has salido tú fuera de aquí, yo digo, tener la suerte y el privilegio de que Libertad esté aquí, digo, me tengo que coger el sábado para mí, que a veces no es fácil para hacer este juego. Y era por eso, solamente era porque lo que hace ella es mágico y aquí con Isma es mágico. Pero también, ahora que estoy y ahora que sé que vengo a hacer el juego, me estoy dando cuenta, es que me emociono, como que me encuentro que tengo mucha experiencia y soy muy profesional en mi negocio, pero como que siento que necesito avanzar y saber qué caminos coger. No sé si me explico. Un cambio. Y quiero prosperar y quiero entrar en otras etapas. Entonces, bueno, y luego siempre es bueno sanar, siempre hay cosas. Por ejemplo, hay algo que tengo dentro que lo voy a compartir, ¿lo puedo compartir o después? Después, vale. Hoy hablo mucho, perdón. Nosotros un resumen. Se está secando. 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 Es muy importante que sepamos que hemos sido llamadas, que vamos a ir sanando todo lo que nos impedía avanzar. Y todas las que estamos aquí, especialmente yo, tenemos resistencia. Pero nuestro amor es más fuerte que nuestra resistencia y estamos aquí para liberarla. Ahora os voy a conectar a esta energía que es la energía de tu destino en juego. Ponemos la mano en el corazón para sentir que aquí y ahora conectamos todos los tiempos, memorias y planos. Todo está conectado. Todo queda conectado en este momento a la energía pura de Dios. Como tú lo conozcas, universo, creador, alá, Jehová, Mahoma, origen y destino. Nos abrimos a encontrar con claridad y facilidad todas las respuestas y herramientas para poder entender lo que hemos de trascender para vivir la vida que nos espera, la vida que merecemos. En este momento queda eliminado el karma, los contratos, los pactos, trabajos energéticos, cortadas las cadenas y amarres, eliminadas las brujerías negras y cualquier trabajo consciente y cualquier trabajo consciente que te impida vivir con total salud, libertad, amor, abundancia, plenitud y total prosperidad. Esto es un laberinto y es como la vida, la vida es un laberinto. La vida vamos viviendo diferentes experiencias y este es el laberinto de nuestra vida. Por eso ponía sal del laberinto. ¿Por qué? Porque hay una salida, pero la salida siempre es hacia adentro y la salida es nuestra. Nadie nos puede sacar de ahí, aunque lo intenten. Nos pueden acompañar, pueden explicarnos cómo fue su salida, qué herramientas utilizaron para salir, pero no nos pueden sacar. Entonces fijaros que nos vamos a encontrar con algunas casillas que son importantes y yo como voy a estar canalizando puede que esté un poco distraída. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con la casilla del puente que es avanzar de puente a puente y tiro porque me lleva a la corriente. Pero sin embargo, si ya estábamos en ese puente y nos vuelve a salir el puente, sería retroceder. Bueno, siempre que tenemos que retroceder es algo maravilloso y es que en nuestra vida hemos tenido un avance y un retroceso o en lo que queremos vivir vamos a tener un avance y un retroceso y el juego nos va a hablar de cómo va a ser nuestro laberinto y nuestro caminar. Vamos a estar muy guiado, vamos a estar muy guiado, luego tenemos el pozo, quiere decir que cuando alguien entra en el pozo, tiene que esperar hasta que alguien pasa por ahí. Cuando alguien pasa por esa casilla, tú ya quedas libre, pero mientras tienes que estar en el pozo. Todos estamos en el pozo alguna vez. El pozo es un pozo que te está invitando a entrar dentro, a sentir que te está regalando esa experiencia de aislamiento, de soledad, para que puedas salir con mucha más fuerza, con mucha más luz. Pero quiero que lo tengáis en cuenta el puente, el pozo, el laberinto, cuando entramos al laberinto, la casilla número 42, tenemos que regresar a la casilla número 30, ¿vale? Entonces, tenemos otro retroceso, quiere decir, estamos mucho en la mente, estamos mucho en querer avanzar y a lo mejor no es un avance adecuado, conectado, porque hay veces que lo que hacemos no es conectado ni al corazón, ni a nuestra misión, ni a lo que nos hace felices y tenemos que retroceder. ¿Para qué? Porque tú no has escuchado, no has vivido, no has sanado cosas que tienes que escuchar y vivir. Si tú entras en la torre, que la torre es algo que termina, algo que se cae, de algún lugar que sales, cuando tú entras en la torre te tienes que esperar dos turnos sin jugar y eso te quiere decir que ahí tienes que estar un tiempo meditando, sabiendo de dónde vas a salir, qué está saliendo de tu vida, de qué te están liberando, porque la torre siempre es una liberación. Tenemos los dados, que cuando llegamos al dado es de dado a dado y tiro porque me ha tocado, entonces también tenemos un avance o un retroceso, dependiendo si entramos en el dado cuando vamos hacia adelante o cuando ya estamos avanzados. Y tenemos una casilla súper importante que es la transformación, que es la muerte, que es la carabela, que está muy cerquita del final del juego. Cuando entramos en esa casilla y tenemos que volver a empezar, nos dice que ha habido algo, que ha muerto en nosotros, una etapa, un periodo, una relación, un hábito. Y vamos a entrar ahí cada vez que lo necesitemos. Pero, amigos, digo una cosa, cada vez que entramos en la muerte sería como sanar una vida, ¿vale? Es como, vale, hay personas que han entrado a la muerte siete veces en un juego y no hemos pasado siete horas con esa persona porque aquí no sabéis cuándo vais a salir. Porque de aquí no os vais hoy hasta que entendáis lo que hoy tenéis que entender para avanzar. Cuanto más entra ahí una persona no es peor, es mejor porque tiene que ir sanando todas esas vidas que le hubieran costado una reencarnación, dos reencarnaciones, tres reencarnaciones, hasta poder entender, sanar y liberar. Así de potente es. Entonces, nos abrimos a esta ayuda maravillosa, ¿vale? De que hay casillas que nos van a ayudar a retroceder como es la vida. Pero hay casillas que nos van a dar un gran avance. Cada vez que nos encontramos un arcángel y el arco iris, vamos ahí. Esto sería de alas a alas y tiro, ¿vale? De... y vuelvo a tirar. De alas a alas y tiro y vuelvo a tirar. ¿De acuerdo, corazón? Entonces, cuando entramos en las casillas del arco iris de los arcángeles, es un gran avance, una gran protección y un gran avance. Así que desde ahí ya estamos preparadas para comenzar. Después de nueve horas y media, ahora hemos concluido este juego. Hemos vivido constelaciones, liberaciones, sanaciones de nuestros ancestros, de seres queridos. No podría explicaros todo lo que hemos vivido. Algunas personas han empezado el juego tres veces. Porque tú no sales de aquí hasta que no entiendes lo que has tenido, lo que tenías que entender. Es por eso, por lo que hoy decido... Hoy hemos estado ocho personas jugando. Y he decidido hacerlo con menos personas. Porque es tan fuerte lo que se mueve. Realmente siento que tiene que haber menos personas. Y también realmente siento que lo que vivimos aquí no tiene precio. ¿Me podéis explicar qué ha supuesto para vosotros esta experiencia? Para mí ha sido una experiencia liberadora y sanadora. Salgo realmente con un rayo de luz muy grande en mi corazón. ¿Habías vivido algo así alguna vez? Jamás. ¿Te lo esperabas? Venía con muchas expectativas y quería sacar muchos nudos que tenía y lo he logrado. ¿Se lo recomendaría a alguien, mi amor? Por supuesto. Por supuesto. Sí. Para mí fue maravilloso. Venía como a la sorpresa. La verdad es que me sorprendí mucho. Muchos aprendizajes. Y mucha fuerza y empujón para seguir en mi camino. Y de otra manera. Que no sabía que era así. ¿Lo volverías a repetir? Sí, lo volvería a repetir. ¿A quién se lo recomendarías? A las personas que amo. Para mí fue una maravillosa experiencia hoy. Es increíble ese juego. No me lo podría imaginar que sería tan fuerte, tan poderoso. Esa energía que hemos sanado y todo lo que hemos experimentado hoy aquí no tiene palabras. Y a lo que lo recomiendo es a todos mis hermanos y hermanas, muchísimas gracias de todo mi corazón. Gracias, mi amor. ¿Te lo esperaba así? No, nunca. No tenía ni idea. Ni idea. No me hago nunca ideas como... Yo fluyo. Cuando me traen a un sitio como a ese juego, a ese lugar hoy, estoy abierta para todo y más. Gracias, mi amor. Muy interesante el juego. Bueno, vine sin expectativas. Lo recomendaría no solamente a mi familia, a mis amigos, sino a quien sienta así como el mínimo de interés que te despierte, como me pasó a mí, el juego de tu vida. Muy bueno, con lo que me voy, muy interesante, mucha información nueva, cosas para sanar, cosas para proyectar. Me encantó. Muchas gracias. Claro que lo recomiendo cien por cien. Gracias, libertad. Como siempre, mágico, espectacular, un viaje espiritual y con una energía divina, totalmente canalizada y canalizada al juego y canalizada cada una de las vidas de cada uno de nosotros, no solo en esta vida, sino en vidas anteriores. Y es muy completo. Está recomendado para todo el mundo. ¿Cuántas terapias dirías que has vivido en este día? Pues las que necesitábamos, porque claro, como mueres para volver a nacer, tantas veces aquí estamos todo el día. Todo el día hasta que acabamos con el viaje de nuestra vida, que es bastante clarificado. Eso sí, clarificado. Clarifica y dale el clavo. Yo no tengo palabras para agradecerte. El juego de la vida es recomendable al cien por cien. Sabía que era mágico y estupendo viniendo de ti, pero tú siempre me sorprendes. Para mí estoy como flotando de lo que yo estoy viviendo aquí, de mí y de mis compañeras. Y feliz de acompañarla a ella. Eternamente agradecida, libertad. Empezamos este viaje diciendo que habíamos creado una hermandad, algo que era muy íntimo. Realmente hemos vivido cosas muy importantes, muy íntimas de todas nosotras. Nos hemos acompañado en esta labor de parto, en este alumbramiento, en permitir que salieran tantas cosas. ¿Verdad que sí, mi amor? Salimos muy diferentes a como entramos, un poquito cansadas, pero con mucha claridad. Así que gracias a todas las personas que había hecho posible este encuentro. Y bueno, nuestro testimonio era un poco, porque yo no sé cómo deciros qué es lo que se vive. Pero sí que quería mostraros un poco de la energía y de la magia de este encuentro. Y bueno, os mando besitos de colores. Manos al cielo. En este momento recupero mis dones, mis talentos y mis capacidades. Las pongo a mi servicio. Y al servicio del planeta. Recupero mis dones y capacidades.